Arturo solo sonrió y seguimos con la sesión, las paredes de la casa tenían un silencio que a veces me ponía nerviosa, trataba de escuchar más allá de aquella habitación, pero no se oía nada fuera de lo habitual, era una quinta de descanso, en el silencio de la casa, la conversación gritona del gordo y la flaca, era lo único que le daba vida a ese lugar, ha sido muy peleonero, le dije en tono de broma para romper el hielo, algo, ¿por qué mija? No, pues está muy traqueteado y los dos nos reímos, pero cuando hice contacto inmediatamente lo leí, era como si se hubiese encendido un proyector y estuviera viendo una película, mi primer acercamiento con la parte sensible que a veces se activa la tuve a los seis años, no me preocupé pero fue un parteaguas en mi vida, en la vieja Jojutla, ciudad comercial en la zona sur de Morelos había prosperidad para las familias, la gente que tenía negocios o locales en el mercado y en el centro podía vivir muy bien, mi abuela paterna era una mujer muy fuerte y yo siempre estuve bajo su cuidado, ella me heredó su don, mi abuela era prestamista y yo a los ocho o diez años de edad era su cobradora oficial, me mandaban los locales del mercado a cobrar los préstamos, los comerciantes me reconocían y me daban el dinero y yo se lo entregaba a mi abuela, con mis manos sobre la espalda de Arturo Beltrán fue como ver una película, era como si hubieran echado a andar un proyector, fue algo que no pude evitar hacer y empecé a describirlo, yo era la narradora de todo y el protagonista era él, todo se lo dije de una manera muy serena sin pretender hacérmela interesante, hay una mesa en un jardín, una avenida, una calzada empedrada, una fuente muy bonita, al fondo un jardín pero ustedes están sobre la calzada empedrada, en respuesta Arturo impresionado alcanzó a medio levantarse, sígale mija, qué más, una fiesta, no sé de quién pero hay muchas señoras contentas y usted llega y lo abraza, usted viene cansado pero cuando las ve se le quita, sí, sígale mija, una señora de mediana estatura lo recibe a puras palabrotas, es mi jefa, esa señora es muy católica, muy creyente, hay unas señoras con vestidos y de ciertas características, esas son mis hermanas, lo leía, las imágenes no dejaron de pasar por mi cabeza, vi a su familia, personas cercanas, amigos, sobrinos y se iba relatando, él me dijo que todo lo que yo le describí era lo que él añoraba, que su vida era muy familiar, que él a su madre la quería mucho y que estar en familia era para él lo mejor, que les fueran a cantar artistas y organizar comidas nada más porque sí, era para él lo máximo, lo que yo le describía lo ponía contento porque era algo que él quería mucho, su familia, pero cuando agarré sus manos pareció tener un efecto como un imán, algo que yo ya conocía, por sus manos pasa mucho dinero, pero así como lo recibe, así se le va, sígale mija, usted está rodeado de mucha gente, pero hay gente con la que tiene mucha confianza, veo un hombre no muy grande de edad, muy cercano, tal vez su familiar, esta persona es muy cercana y se ha ido ganando su confianza, pero él, él ya midió su fortaleza, como cuando saben de qué pie coge a uno, para cuando dije esto, Arturo Beltrán se sobresaltó, sígale mija, sígale, qué más ve, entonces, esta persona ya no es de tanta confianza como lo era antes, a él hay que tenerle cuidado y hay que tenerle bien vigilado porque le puede poner un 4, yo seguí con mi trabajo de masaje y después de reiki, Arturo era un hombre de rasgos duros, cabello muy grueso, ojos grandes y saltones, mucho pelo en pecho, piel blanca y esa sonrisa de fotografía que los medios de comunicación mostraron cuando se hablaba de su búsqueda por México y Estados Unidos, semanas antes de lo ocurrido con Arturo Beltrán, los días en esta ciudad salieron de lo cotidiano, la presencia de marinos en la capital morelense era demasiado rara, en la capital donde no hay puertos ni mar, ver a los elementos de la Secretaría de Marina era un claro indicio de que seguían de cerca algún pesado, sólo se necesitaba trabajo de inteligencia para acorralar al perseguido, el territorio morelense se estaba desordenando desde la partida del subprocurador Andrés Juárez en octubre del año 2008, las pesquisas caídas y partidas se fueron convirtiendo en algo normal, el día de los hechos las narraciones en los noticieros radiofónicos describían un ambiente de caos en la colonia Lomas de la Selva, como en una película los enlistados descendían a rapel por los edificios del condominio altitude que por su altura eran una impresionante vista de la ciudad, elementos de la Sedena y de la federal detuvieron el tránsito como a las seis o siete de la tarde, el alboroto llamó la atención de todos los vecinos de este lugar que dejó de ser un lugar tranquilo para vivir, padres de familia llegaron preocupados a las inmediaciones del condominio porque dentro del lujoso lugar se estaba organizando una fiesta, a todos habitantes e invitados los tenían agrupados en el gimnasio y les habían quitado los teléfonos celulares, sólo las autoridades que estaban llevando a cabo la incursión sabían de lo que estaba ocurriendo, a las once de la noche la secretaría de marina confirmó la partida de Arturo Beltrán, apenas crucé la puerta de la sala de mi madre la televisión repetía imágenes de lo ocurrido en el condominio altitude y narraban la noticia de la caída del jefe más buscado en ese momento, vi su foto y también vi la forma en que lo presentaron con billetes encima, pedí al cielo por el descanso de don Arturo, como lo hago por cualquier otra persona, un escalofrío me recorrió el cuerpo al ver en las noticias la foto del hombre al que le había dado servicio años atrás, cuando el señor Arturo se levantó de la camilla de masaje estaba muy contento y me dijo, quiero que vengas mañana, mija me sorprendió lo que me dijo, usted tiene una habilidad de ver las cosas, enseguida se asomó a la puerta del pasillo y pidió que le llevaran una maleta negra, Arturo recibió una mochila negra, adentro había otra más pequeña, aventó la mochilita y sacó tres fajos de billetes, apartó dos y tomó uno y me lo entregó, entonces agarró mis manos y me lo puso en medio, aquí tiene mija, con esto es suficiente, le dije sujetando apenas entre tres o cuatro billetes, entonces me tomó decididamente mi mano y me ordenó, esto recibanlo por favor mija, es para usted, estoy muy agradecido, recibí el dinero y lo puse en mi bolsa porque sabía que esto quizás se iba a repetir, no se trataba nada más de atender un cliente ya, era aceptar un trato en el que yo tenía que estar a sus órdenes, sin decir nada a nadie ni preguntar nada de nada, las visitas a Beltrán se repitieron cinco veces más en ese año durante mi residencia en Morelos, en al menos dos veces más, no solo fui su masajista, también tuve que hacer otras cosas, lo mismo lo atendí en los hoteles de mayor categoría de la zona del lago, como en las cabañas del balneario El Rollo, a veces solo y en una ocasión con su familia, el señor Arturo me pidió volver al día siguiente, a la hora que yo indicara y con las condiciones que yo quisiera, me lo dijo con la complacencia de aquel que desea obtener algo que le gusta mucho, incluso los hombres que iban por mí a recogerme, se sorprendían de que fuera tan seguido, mi hija, la mandé a traer porque tengo una reunión con unos empresarios muy importantes aquí en Cuernavaca y con la persona de confianza que ayer me describió, dígame, ¿voy? Sí, vaya, pero nada más escuche, no haga propuestas, no invierta, ni haga negocios, solo escuche, de acuerdo con el propio Arturo Beltrán, esos empresarios eran el senador Marco Adame Castillo, que aseguró, sería el próximo gobernador y otros hombres de poder en Morelos, de los que no me supo o no me quiso dar más información, seis días antes de que cayera en Cuernavaca, Arturo había escapado de una fiesta en Tepoztlán, donde cantaban los cadetes de Linares, Ramón Ayala y sus bravos del norte, así como el grupo Torrente, la prensa dijo que la madrugada del 11 de diciembre se llevaba a cabo una fiesta de jefes, entre los que se encontraban el H y la Barbie, las autoridades le seguían de cerca los pasos, en aquella ocasión lograron salir los hermanos Beltrán y Valdés Villarreal, 40 personas fueron consignadas, entre ellos los integrantes de los grupos norteños y personal de compañía, en Tequesquitengo, quienes tienen para pagar, pueden comprar todos los servicios y diversiones, Arturo esquió, comió lo que quiso y se divirtió en los mejores lugares de ese pueblito, de apenas 3.500 habitantes, era un cliente frecuente en el Hotel Villabejar y a un cliente que es generoso con las propinas, siempre se le aprecia, por eso un día cuando el personal de seguridad supo que las autoridades iban tras el Barbas, alguien le avisó a su gente de confianza y pudo escapar. Gracias. 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 Gracias.